En las últimas semanas Amadeus ha conseguido sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones, niveles en donde podríamos estar viendo la formación de un doble suelo. Sería importante que el rebote actual se extendiera por encima de los 31,13 euros, lo que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta el nivel clave de los 32,08 euros. La superación de este nivel de precios le dejaría en su vida libre lo que le permitiría continuar con las ganancias en los próximos meses. Entraría dentro de la normalidad una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 36 euros, aunque para ello deberíamos esperar a que superara el nivel de los 32,08 euros. El stop loss al movimiento alcista actual lo podríamos situar en los 29, precios en donde, como hemos comentado, se encuentra la media de 200 sesiones. No obstante, no veremos ningún cambio de tendencia mientras se mantenga cotizando por encima de los 27,56 euros, mínimos de lo que llevamos de 2014. Gracias. 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 Gracias.